22 de mayo del año 2016, luego de una espectacular lucha con reglas extremas ante AJ Styles en el pay-per-view homónimo a la estipulación en la que retuvo con éxito el campeonato mundial de la WWE, Roman Reigns es sorpresivamente atacado por un Seth Rollins que tenía meses fuera tras una desafortunada lesión sufrida en noviembre del año anterior que obviamente lo obligó a dejar vacante la misma presea que ahora portaba el perro mayor. Con un pedigrí el arquitecto cerraba con gran intriga y auténtica emoción Extreme Rules y esto llevaría rápidamente a lo evidente, un combate entre estos ex compañeros por el premio más codiciado en la industria y dicho enfrentamiento se llevaría a cabo en el siguiente pay-per-view para la organización Money in the Bank la velada del 19 de junio. Hablando de eso, la noche siguiente al gran regreso de Seth Rollins en el Monday Night Raw del 23 de mayo tendríamos los combates clasificatorios para la clásica lucha con escaleras por el contrato dinero en el banco y una de dichas contiendas involucraba al tercio restante en la agrupación conocida como The Shield, Dean Ambrose. El medio loquillo se abrió paso hasta la ladder match de Money in the Bank superando a Dolph Ziggler en un reñido mano a mano y se encontraba un paso más cerca de alcanzar ese enorme logro que parecía eludirlo en cada oportunidad que tenía de conquistarlo. Yo soy Mr. W y permítanme darles la bienvenida a un nuevo video. En esta oportunidad revivirán junto a su servidor aquella monumental velada en la que los tres miembros del popular stable The Shield se alzaron con el WWE Championship. No perdamos el tiempo y pasemos rápidamente al 19 de junio. Desde el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada, WWE nos presentaba la séptima iteración de Money in the Bank. Luego de dejar detrás cinco combates que ahora se encontraban en los libros de récords, así como dos luchas en el pre-show, llegaba el momento de saber quién sería el siguiente Mr. Money in the Bank, quién se alzaría con esa invaluable oportunidad de retar al campeón del mundo en cualquier momento y en cualquier lugar. Los seis participantes que buscaban hacerse con el maletín eran Alberto del Río, Cesaro, Sami Zayn, Kevin Owens, Chris Jericho y por supuesto Dean Ambrose. Con la estupenda selección de luchadores no es de extrañarse que nos encontráramos con uno de los mejores combates en toda la historia de esta estipulación y ahora realmente podemos llamarlo un clásico de Money in the Bank. Ninguno de los seis se quedó corto al salir a demostrar de lo que estaban hechos. Parece que de principio a fin no bajaron el ritmo del encontronazo y es que una memorable lucha por el dinero en el banco no solo se caracteriza por la vertiginosa acción sino también por lo dinámico de la misma y pueden apostar, les puedo asegurar con la variedad de estilos y contrincantes que se encontraban en el quite que eso quedó totalmente garantizado. Hubo tanto excelentes secuencias sin necesidad de una escalera como múltiples spots ingeniosos y memorables en los que se le dio un magnífico uso al elemento vital de esta estipulación. Una locura imperdible que si no han visto tienen que hacerlo ahora mismo. Luego de la carnicería ya vivida el favorito a ganar Dean Ambrose cumplió con todos los pronósticos y lanzó a Kevin Owens de lo alto de una escalera sobre otra colocada a modo de puente para convertirse en el vencedor y nuevo señor dinero en el banco. Parecía que después de tanto tiempo nadando contra la corriente el gran momento del medio lunático por fin se aproximaba. Y entonces era momento de avanzar hasta el evento principal de la velada. Seth Rollins venía a reclamar lo que en realidad jamás perdió retando a Roman Reigns por su campeonato máximo de la WWE. La gente no le daba ni le daría jamás al perrazo el crédito en ese entonces ya que se encontraba en el apogeo de su exagerado y forzado empuje pero con el contrincante indicado podía dar un combate que se robara la noche. Quizá él no era el luchador más dinámico pero sabía desenvolverse muy bien estando bien acompañado. Y tal es el caso de este mano a mano ante su viejo ex compañero de equipo. Seth Rollins se encontraba en uno de sus mejores momentos tras su escalofriante lesión de noviembre del año 2015 y lo demostró sacando lo mejor del perrazo en un emocionante encuentro que tuvo de todo un poco permitiéndonos ver las cualidades de cada gladiador. El ritmo fue increíble y bueno ustedes saben que siempre se agradece el lento pero seguro viaje en un combate hacia un clímax lleno de adrenalina y dramatismo. Algunas de las secuencias que lograron desenvolver me parecen impresionantes hasta el día de hoy pero si su servidor tuviera que hablar de un momento en específico dentro de esta gran batalla sería fácilmente el increíble contraataque de Seth Rollins para evitar la Spear de Roman Reigns recibiéndolo justo en el aire con una especie de digamos improvisado pedigree una verdadera maravilla y claro la caída cercana que siguió también fue de auténtica locura. Ya cuando llegó el segundo pedigree del arquitecto sobre el perro mayor no hubo tanta suerte para Reigns. Aunque parecía casi imposible de creer Roman Reigns era derrocado de su trono y Seth Rollins cumplía con su cometido de volver por la presea que se le fue arrebatada injustamente por el azar del destino. Ahora ya era dos veces campeón de la WWE. Pero claro la noche aún era joven y nos faltaba un tercio del escudo. Así es señoras y señores no había tiempo de relajarse pues era el tema del señor dinero en el banco nuevo recién coronado Dean Ambrose. Y por más que fuera considerado un lunático Ambrose no era ningún tonto y tomó por sorpresa al hombre que lo traicionó dos años atrás conectándolo con su maletín directo en el rostro. El recinto entero estaba al borde del colapso. Ante sus ojos estaba por desarrollarse uno de los canjeos más impactantes de tiempo reciente. El medio loquillo da el portafolio al árbitro y se oficializa el combate por el oro mundial. Sin perder ni un solo segundo Ambrose apresa a Rollins en su Dirty Deeds DDT y lo conecta. Dean Ambrose le arrebataba su momento a Seth Rollins y nos brindaba un momento único que será difícil de replicar. En cuestión de incluso horas, los tres miembros de un stable levantaban sobre sus hombros el campeonato más valioso en la empresa en el mismo evento, la misma noche como ya dije, y ya no quedaba duda alguna que The Shield representaba a los hombres más importantes para la World Wrestling Entertainment en esta última década. ¿De verdad hace falta decir algo más, damas y caballeros? Creo que la historia de esta oportunidad lo dice prácticamente todo. Les apuesto que muchos siguen odiando con pasión este momento o incluso que yo haya hablado al respecto. Porque para muchas personas, el que WWE intente consolidar a una figura como lo hicieron con estos tres hombres les resulta sobrevaloración, aunque ni siquiera sepan por qué se utiliza esa palabra la mayoría de las veces. The Shield se convirtieron en megaestrellas de la industria les guste o no les guste. Y no hay mayor prueba de ello que la relevancia que la tercia mantiene hasta el día de hoy, sea dentro o sea fuera de WWE. Eso último obviamente lo digo en referencia A mí este me parece un espectacular momento en la historia de la organización y ojo, estoy diciendo en la historia de WWE, no solo de The Shield. Especialmente por lo alucinante que fue ese canjeo que cerró la velada de aquel pay-per-view Money in the Bank. Y ahora es momento de que ustedes me digan si disfrutaron este momento y su honesta opinión sobre The Shield. Y bueno, ya que están en eso, si les gustó este video, no duden en dejar su like y compartirlo. Pueden seguirme tanto en Twitter como en Facebook, van a encontrar los links abajo en la descripción. Suscríbanse para más contenido como este, les ha hablado Mr. W y nos vemos en la próxima.